La verdad es que usted le puso ese sazón a esta película, el sazón salvadoreño, el sazón cómico, y la verdad, nos encantó. Díganle, y la vamos a ir a repetir, la vamos a ver en el cine. El jueves, el jueves estamos en Cinemark viendo la película, de nuevo. El jueves. El jueves. Toma, recuerdo cuando fuimos a visitarla, me dijo ella, usted tiene las chichas operadas, no las tengo operadas, pero si las quieras ver como usted otra vez. Toma, vamos. ¿Qué estáso ganando? Vámonos para allá. Ya no aguanto, esto se va a sacar. Claro, cuidado con ella, ayuda, ayuda. Yo me voy a ir a sentar por ahí. Ah, si la llevamos a sentarme? Allá, allá, la mesita, la mesita Ya no las aguantas Ay, están lindos, mirálos ¿Quieren ir a un after party? Wow, after party ¿Quién dijo que no va, tía María? El motorista creo que está allá Pero a ver, yo no sé de cuál Allí tengo la sandalia, es una bolsa Pero yo sé cuál es ¿Qué pinta, padre? Ah, qué pinta Más que yo voy a bailar con ella ¿A dónde va el baile? Vamos, se baila y como canción Vámonos, tíos, tíos ¿A dónde vamos? Y díselo ¡Venga, saca María, venga! Se lo voló, se lo voló Se lo voló Y ahora lista para el after party ¿Qué pinta me dijo mucho? ¿Por qué no vas a ver? Ver no Vale Porque se los quito ahí, ¿qué? En la serie 4K, ¿cómo va a poner la vida? ¿A dónde? No sé dónde Pero vamos, tíos Tía María, una pregunta con respecto a la película Ajá No le costó hacer el papel este Sí, no le costó hacer el papel este No, me gusta Me llega ¿Cómo le disto para no decir ninguna mala palabra? Soy educada Ajá Cuando yo hablo cosas serias A mí no hay palabras Ajá No, la exhibición es grabada Y yo no sé me suena Ajá A todo el respeto A la mala palabra este la mierda o sea que usted a 22 años y no sabe si 18 años yo ya me los quiero quitar con la tía maría muy bonita la película con sus propias palabras que hubiera dicho cuando le agarró la comida el sobrino no, pero con sus propias palabras como lo hubiera dicho con el pecerote cuando la quería conquistar en el supermercado ya le hubiera dicho a 10 minutos pasó algo al final ay, mirala, mirala ahí no se hubiera hecho difícil se cayó bien dice tía maría nos vamos para el guile vamos para el guile aquí en el centro aquí nomás a unas cuadras tía maría ay, ya va a venir Sandra es que aquí ya no hay cuadros nos vemos pronto en Hollywood tía maría miren, 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 si mentira, la tía maría la pueden buscar para una película de Hollywood ya hizo su debut y lo hizo muy bien así que está lista para para claro para salir a la pantalla gracias por lo visto que se ve en la película es la que más resalta la verdad que fue, fue papel principal tía maría y a mí también a quien a vos para que decir entrar para adentro de entrar para adentro y de entrar no que de entrar y ella misma dije, entrado o de entrar pero reaccionó después de que fue lo que estaba ahí en la correcta para la que no bueno, entonces, chicos ¿qué le pareció esta? esta experiencia a mí me encantó la película la verdad que fue una experiencia nueva para nosotros inolvidable si, si, lo que se va a aparecer yo me he hecho muchos ejemplos para ponerle ganas en series ajá, exacto tomas ah, ya me imaginé que eso estaban bien ustedes hoy está cerrando ellos tengo el carro ahí ellos tengo el carro ahí ellos tengo el carro ahí ellos tienen adentro Henry Henry ¿dónde está Henry Henry? ¿sabes? miren, no me importa no, en la calle es que lo dejaron vámonos a pie a ver si encontramos vivos todavía los microbuses es bien alegre en los juegos y todo que han puesto el parque ah, es que fíjese que si es cierto pero para qué para qué lado está el micro aquí de los micro aquí están caballinos el palacio el palacio del palacio municipal pero entonces sobre la calle Rondarrillo por la avenida Morazán de donde está Lula Bula antes entonces vamos acá y luego por el frente de la catedral hasta que vamos a pasar por ahí están en frente del Lula Hula ah, entonces estamos bien y los dejaron parquear allí bueno, empezamos empezamos ya empezamos ya empezamos yo que ustedes me fuera descalza yo que voy a hacer ya la catedral está bonita si, no, si, si, si claro empezamos ya así, caballos adiós, glamour volvió el enano a la vez y miren grave caras de satisfacción yo siento alta me disculpa grave caras de satisfacción sí, por favor chica, ya la puede llevar chineada ténemelo alguna chica que la lleve chineada grave no te llevo chineada no te duelen los pies no, ya no yo te llamo la chineada no, 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 no qué rico se dio se dio a ver en el Lula ojo la fe ya no aguantaba él es el productor mire es el productor y ya no sentamos los sacos ven la serie wow hay ejecutivo que andamos por Argentina y todo claro, claro muchas gracias yo también puedo salir de barrendera nosotros somos buenos nos traeramos yo también con el diablo tenemos tres años ahí con el director tenemos que hablar adiós que dijo que no quería bulla 25 años que salí de ahí pero espero que sea lo mismo pero mira esta pero ya está pegado tú suenas más dominicana que yo me sirve te pongo te pongo te pongo me saco me人民 otti levantato el otro le llamo levantato el otro me flexionado s refrigerator g m es una buena la mía la mía la mía la mía la mía la mía la de la chiquilín más vista ahora mismo o entonces si puede el sueño no no si no no para dominicanos y no te enamoro al puso de la leña no puedo decirlo porque soy niña buena mira a mí me encanta no somos las cazadoras yo pensé que él no te voy a dar sin un beso 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 no más más primero lo primero voy a ir a actuar o no voy a actuar bueno pero en la cama no bla ahí vemos va a ser romántico primero y después de ahí yo quiero actuar como una leona arráyame ahora mismo arráyame beso un beso pero si me voy a ir a actuar dale un beso 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 me encanta lo primero que tiene que hacer sabe bailar oye si tú lo mueve bien ahí está el secreto moverlo bien no si lo mueve bien yo lo considero pero tiene que aguantarlo todos los días todos los días no dije que el lunes que me duele pero todos los días a toda hora mientras se pueda disponible 24 7 nos vamos por el otro lado gracias a Dios yo te pedí mucho estos días pero él me dice demasiado así hablan todas así hablan todas así hablan todas y después dice que tú eres un enfermo que no que demasiado que no que tú nada más piensas en eso es que tú nada más piensas en eso es cierto tiene razón que no